hola en este vídeo vamos a ver cómo conseguir este tipo de resultados de este tipo de fotografía con una edición más artística usando la herramienta transformar va a llegar a un punto en el que sólo con la herramienta transformar vamos a poder conseguir un resultado y si querés saber cómo llegué hasta estos resultados en particular y cómo le fui dando un poquito más un acabado usando otras herramientas a la mitad del vídeo voy a empezar a usar esas otras herramientas así que si querés te puedes quedar hasta el final y ver cómo consigo estás partiendo de imágenes como estas puedo conseguir este tipo de resultados que ves acá si ves son imágenes que más o menos pueden llegar a ser lugares del mundo todavía reconocibles aunque le hayamos hecho este tipo de edición bueno te voy a contar con este ejemplo paso a paso como lo fui consiguiendo primero voy a ir a organizar consolidar todo en fichas y ya tengo una visibilidad normal una visualización común y convencional de las cosas este primer paso es totalmente opcional yo lo que voy a hacer es cortar la imagen porque con las pruebas que hice me resulta mejor que tenga un poco de información por fuera y también me resultó más efectivo y como que consigue efectos mejores es teniendo la mayor parte de la imagen ocupada o sea que haya poco cielo esto es interesante también que muchas líneas entonces poco cielo porque acá no tengo mucha textura si quieres también puedes borrar ese cable citó súper rápidamente con el pincel corrector puntual si no lo puedes dejar ahí si no te importa si no te molesta y primera cosa que voy a hacer es duplicar la capa seis veces lo puede duplicar la cantidad de veces que quieras hacer este procedimiento que vamos a hacer ahora que es me posiciona sobre la primera capa y le voy a bajar la opacidad a un 30 por ciento después voy a ir a la herramienta mover voy a apretar control t por si no te aparecen estos puntitos estos tiradores de toda la pantalla así y voy a tirar hacia arriba hacia la izquierda y con control o me posiciono sobre la siguiente capa y vuelvo a la siguiente capa y con comando apretado estiró un poquito para arriba ahora me posiciono en la segunda capa voy a hacer lo mismo le voy a bajar la opacidad a un 30 por ciento y control t estiro voy a estirar del lado derecho y un poco para arriba también me posiciono sobre la siguiente capa vuelvo a bajarle la opacidad a más o menos un 30 por ciento y ahora voy a tirar para abajo ves todo lo que se está haciendo ahí se están mezclando y rellenando los espacios como con fantasmitas entonces básicamente el procedimiento es ese ir bajando la opacidad y con la herramienta transformar control t o edición transformar transformación libre y puedo estirarla otra vez un poquito para abajo y un poquito para el lado muy bien y así sigo hasta que encuentre bajo otra vez la opacidad 30 y hasta que encuentre las puedo mover también sin transformar pero vamos a seguir usando control t entonces aquí ya tendríamos conseguido ese efecto solo usando la herramienta transformar si era lo único que te interesaba ver puedes terminar de ver el vídeo acá muchísimas gracias y para quienes les interesa una vueltita más de tuerca que es lo que estuve yo investigando con estos ejemplos que te mostré es a partir de ahora vamos a usar más herramientas y voy a otra vez poner la capa visible la última que tengo duplicada del original la voy a bajar a 30 pero con esta lo que voy a hacer es buscar reforzar alguna de las que está abajo así que podría ser esta es la original y voy a dejarlo en la original solamente que lo voy a estirar un poquitito para arriba como para hacer el obelisco más alto por eso esto va a depender mucho de la imagen que tengas no es como hay una ciencia para todas igual va a depender de qué imagen estés usando entonces ahí la bajé un poquito y la voy a estirar para arriba un pelín para darle más importancia al obelisco y también estoy buscando que este autito rojo que está acá tenga cierto protagonismo entonces le voy a subir un pelín más la opacidad y estoy otra vez ahí me gusta cuánto se llega a ver el obelisco lo voy a dejar así acá viene el gran gran truco y es en esta capa voy a ir a la herramienta subexponer y con un pincelito pequeño voy a ir subexponiendo las partes que quiero destacar que darles como protagonismo como que sean los personajes no y si quiero también voy a reforzar algunas otras cosas como no sé yo en este caso el taxi los ciclistas el bus que también me parece que es bastante como significativo de esta imagen y después algunos detalles verticales como acá en las ventanitas y voy subexponiendo cuanto más detalle le pongamos mejor le dedicamos más tiempo va a salir más bonito entonces puedo achicar agrandar el pincel y ir pasando cuantas veces quiera la opacidad la exposición no está al máximo la estoy usando al 50 normalmente la usaría menos iría sumando pero bueno acá lo estoy haciendo un poquito más rápido puedo también las todo lo que sean líneas y texturas que me de cierto volumen por ejemplo acá hay unas verticales que son interesantes acá hay unas diagonales que son interesantes siempre bueno ese no que ese taxi no lo quiero este taxi yo lo que hice fue centrarme en uno de las capas para darle lo que le quiera reforzar para dar profundidad para dar volumen para que no quede solo como una mancha y lo que hago es como tener en cuenta eso no diagonales acá hay una diagonal que está interesante reforzar quizás la línea del horizonte esto también ya va en gustos y ahí te pones y juegas y haces lo que más te guste siguiente cosa que hice lo convertí en objeto inteligente hay mil cosas que se pueden hacer la imaginación es tu imaginación es el límite o sea perdón voy a hacer un ctrl shift alt e solo por tener todo en una misma capa y luego lo y lo convierto en objeto inteligente pero resumen perdón filtro filtro de cámara raw y como para darle un toque final lo que hice fue venir a gradación de color y elegir ahí ya eliges tú yo acá le puse como un amarillito en los medios en las sombras me fui un poco como algo medio océano celestito y acá en las iluminaciones un poquito más así medio entre naranja y amarillo lo mismo acaba al gusto de cada uno si quieres darle color así si quieres darle color de otra manera y el último detalle que me parece también bastante interesante para darle un look como de película de rollo de carrete es darle un poco de granulado también hay otras maneras de dárselo por dentro de photoshop pero bueno yo elegí esta y le da este efecto así de que puede ser menos puede ser más como vos quieras pero le termina de dar este efecto interesante de que parece de una foto de carrete le doy a aceptar y una vez que le doy a aceptar ya tendría la foto terminada se pueden seguir haciendo cosas se pueden hacer cosas antes esta es la manera que yo encontré probando jugando y con distintas imágenes cuáles son mis conclusiones que lo interesante es que cuando agarras una imagen al final se siga reconociendo el lugar que estás tratando de representar no por ejemplo esta era esta imagen es como un pueblito de japón y yo creo que más o menos se sigue reconociendo se ve el árbol este el cerezo que es tan característico los techos las escaleras hay un personaje después en esta lo mismo no tenemos las puertitas estos detalles que hacen que siga siendo reconocible el lugar que esté bien ocupada la imagen eso creo que también que haya mucha información en la imagen creo de partida eso creo que también hace interesante me parece que funcionan más las imágenes que son más claritas pero no tiene por qué porque está por ejemplo también funciona muy bien porque eran todos carteles entonces lo mismo tenemos como la impresión la sensación de estar ahí no no es una foto es más una emoción un sentimiento que queda pero tratando de reflejar la imagen original Barcelona y tenía alguna más que dice alguna de día esta así que funciona con distintos tipos de imágenes y por último lo que también me parece súper importante es que haya algunos protagonistas algunos elementos que sean más claros que los demás acá vemos que hay personas acá vemos estos taxis como que hay unos personajes no es las ciudades vacías o los escenarios vacíos hay algunos personajes no lo probé tanto con con fotos de naturaleza solo sin nada porque las cosas que probé como que no me daban mejor con otros con otras herramientas así que creo que estaba muy bien para imágenes de ciudad y que tengan algo de naturaleza metida en el medio funciona incluso mejor o sea al tener arbolitos o o sea al tener arbolitos o hojitas canteros esas cosas también le da un toque especial para que no sean solo edificios hasta aquí el video de hoy espero que te haya servido que te pongas a probar con la herramienta transformar si te gustó el video dejame un like y dejame tu comentario a ver si ya lo usaste o si lo vas a usar o cómo lo ves nos vemos pronto gracias